¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viste eso? ¡Allá voy, Olimpo! ¡Oye, oye! ¡Tranquilo, campeón! ¡Estoy listo! Yo quiero salir de esta isla. ¡Quiero batallas y monstruos! ¡Rescatar damiselas! ¡Tú sabes! ¡Algo heroico! ¡Bueno! ¡Vamos, Phil! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¿Quieres un reto? ¡Prepárate, hijo! ¡Vamos a tema! ¿Cómo lo hice, Phil? Tranquilo, novato. Acepto errores como esos en decatrones menores. ¡Pero estas son las ligas mayores! ¡Ja! Pero al menos lo vencí, ¿no es así? ¡La próxima vez no bajen la guardia por un par de ojos coquetos! ¡Como siempre te lo he dicho, tienes que concentrarte y... ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo... a... ayudar a la señorita? ¡Megara! Mis amigos me llaman Meg. Bueno, lo harían si los tuviera. ¿Y tú? ¿Tienes un nombre, además de esos enormes pectorales? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ah, 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 ja! ¡Siempre eres tan elocuente! ¡Hércules! ¡Mi... mi nombre es Hércules! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que prefiero fortachón! ¡Oye! ¿Y, ah, c-c-c-c-c-cómo te involucraste con... ¿Cerebro de Kino? ¡Ay, los hombres creen que no significa así y un largo que soy toda tuya! ¡Dile al enanito que te lo explique! ¡Gracias por todo, Eric! ¡Fue una delicia! ¡Oye! ¡Ah, ah, 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 ¿quieres que te lleve? ¡Ah, ah, 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 ah! Yo creo que tu pony no quiere llevarme. ¿Pegaso? ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué dices? ¡Seré un placer! ¡Au! Estaré bien. Soy una chica fuerte. Me ato las sandalias yo solita. Hasta la vista, fortacho. ¡Vaya! Es increíble, ¿verdad, Phil? ¡Uy, sí, sí, lo es, lo es, sí, sí! ¡Esa mujer es un hígado! ¡Oye, qué te pasa! ¡Hong Hong, adelante! ¡Tierra, Eric! ¡Aún tenemos mucho trabajo! ¡Debas nos espera! Sí, sí, sí. ¡Lancen! ¡Buen tiro, vaquero! ¡Es que no puedo creerlo! ¡Ya usé todo mi repertorio! ¡Y ni siquiera le... ¿Qué traes puesto? ¿No le gustan mis sandalias o aerodinámicas? Tengo 24 horas para aniquilar a ese payaso. O el plan que llevo ideando durante 18 años se esfuma. ¡Y tú estás usando su mercancía! ¿Quiere? Se acabó el juego. El fortachón batea todas las curvas que le mandas. ¡Oh, sí! Creo que todavía no le he mandado. Buenas curvas, mi dulce Meg. ¡Ay, ni se te ocurra! Sí, debe tener una debilidad, porque todos tienen una debilidad. Por ejemplo, la de Pandora era una cajita. Los troyanos se equivocaron de caballo, ¿entiendes? Y averiguar la del fortachón es tu tarea. Yo ya cumplí. Manda tus secuaces. No pudieron con él de beber. Encárgate de él. Ahora que es hombre. Yo ya no puedo con los hombres. Oye, qué bueno que te das cuenta, porque es lo que te metió en este problema, ¿no es cierto? Me vendiste tu alma para salvar la vida de tu novio. ¿Y cómo te lo agradeció este patán? Dejándote por un bombón. Y dio tus sentimientos, ¿no, Meg? Mira, ya entendí. No sigas. Y es justo por eso que creo que aceptarás mi nueva oferta. Tú dame la clave para acabar con el super sopenco. Y yo te daré aquello que anhelas más que otra cosa en todo el cosmos. Tu libertad. Debiste verlo, padre. Sometí al pirotauro. Luché contra la gorrongona. Como fue, me dijo. Analicé la situación, controlé mi fuerza y ataqué. La gente se volvía loca. Gracias, gracias. Lo lograrás, hijo. Estoy orgulloso de ti. Me da gusto escucharlo, padre. He estado esperando este día. ¿Y qué día es ese? El día de unirme a los dioses. Lo has hecho muy bien. Estupendo, hijo mío. Pero te falta un poco más. Aún no demuestras que eres un héroe verdadero. Pero, padre, he vencido a todo monstruo al que me he enfrentado. Soy la persona más famosa de toda Grecia. Soy un muñeco de acción. Temo que ser famoso no es lo mismo que ser un héroe verdadero. ¿Qué puedo hacer yo? Eso es algo que tienes que descubrir tú mismo. Pero, ¿qué hay que...? Lo hallarás en tu corazón. ¡Puadre! ¡Oye! ¡Puadre! ¿Sabes? Cuando yo era un niño, yo hubiera dado cualquier cosa por ser como los demás. Sí, miserable y deshonesto. No todos son así. Sí lo son. ¿Y tú no lo eres? ¿Cómo sabes que no soy así? Solo sé que eres la mujer más fascinante con tobillos frágiles. Meg, a tu lado, ya no me siento solo. A veces es mejor estar solo. ¿Por qué? Nadie te hace daño. Meg, yo jamás, jamás te haría daño. Ni yo quiero herirte, así es que hagámanos un favor y... Paremos por... ¿Qué? A ver, basta ya, basta ya, niño. Se acabó esto. Te busqué por toda la ciudad. Tranquilízate, nanito, fue culpa mía. Ya estás en mi lista negra, así que no lo empeores. Y en cuanto a ti, vago, iremos al estadio ahora y entrenarás ahí hasta que estalles. ¡Sube al caballo! Sí, sí, lo que digas. Perdona. Ah, ya le pasa nada. Ya, 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 ya. Oye, ten cuidado. Mantén la vista ya porque te puedes dar un buen... Prohibido salir... de la noche. Ay, ¿qué está pasándome? Es que no lo entiendo. Si a los engaños dieran premios, hubiera varios ya ganado. No me interesa tener novios, eso es historia, ya lo sé todo. A quien crees que engañas, él es lo que tú más quieres ocultar o tratas. Eres hermoso lo que sientes, no lo disimules. ¿Quién sabemos dónde está tu corazón? No van a oír que lo digan, no, no. Tu sueño es, no lo niegues tú. Jamás lo haré, no hablaré de mi amor. Creía ya haber aprendido. Siempre el inicio es hermoso, mi mente dice ten cuidado, porque no todo es maravilloso. Claramente vemos que lo quieres y lo extrañas, no lo aceptaremos. Date cuenta que no vamos a tratar los que queremos. No van a oír que lo digan, no, no. Ya ríndete tus sonrisas de amor. No insistan más, no diré que es amor. Quiero amor, no, no te atrapó el amor. No pidan más que lo digan. Su orgullo, no deja que hable de amor. Nadie sabrá, no hablaré de mi amor. ¡Ey! ¿Qué hay de nuevo, eh, Meg? ¿Y cuál es el punto débil del fortachón? Consíguete otra, yo no lo hago. Ah, perdón, perdón. Podría repetirlo porque creo que tengo algo de hollín en la oreja y no pude escucharte bien. Entonces lee mis labios. Yo no lo haré. Mec, 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 mi dulce, dulce champiñón. No olvides un pequeño detalle que es pequeñito, pequeñito, pero que es muy, muy importantito. ¡Soy tu dueño! ¿Me crecí otro cuerno o qué? ¡Hércules va a ser abdominales todo el mes! Si yo digo, canta, tú dices, claro, en qué toro. Si yo digo, quiero la cabeza de tóntules en un plato, tú dices... Convimiento con sal. ¡Oh, siempre sospeché de ella! ¡Le va a romper el corazón! Ni todo. ¿Escuchaste eso? Es el canto de tu libertad volando por la ventana. Para siempre. No lo haré. No te ayudaré a hacerle daño. Mec, por favor, ¿cómo puedes desquiciarte tanto por un tonto? Él es diferente, es honesto, tierno y jamás se atrevería a hacerme daño. ¡Es un tonto! Además, su Alteza. No puedes vencerlo. Él no tiene debilidades. Es como un... Yo creo que... Las tiene Meg. En verdad creo que... Que sí. Wow, el enanito tiene su carácter, ¿eh? ¡Voilá! Yo soy Aves, Dios de la Muerte. Hola, ¿qué tal? Ahora no, ¿sí? Oye, solo te pido unos cuantos segundos. Además, hablo rápido. Tengo un negocio muy importante de bienes raíces. Y, Erg, diablillo, puedo decirte la verdad. Te apareces constantemente en mi camino. Ah, me confundes con otro. ¡Óyeme, pedazo de... 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 De muchacho. Te quedaré eternamente agradecido. Si te tomas unas vacaciones de este asunto de ser el héroe, los monstruos y los desastres pueden esperar un día, ¿no crees? Ah, tú estás demente. No, no te vayas, porque resulta que tengo un as bajo la manga. Y quisiera mostrártelo. ¡Meg! ¡No le creas más! ¡Déjala ir! Este es el trato. Tú renuncia a tu fuerza por solo 24 horas. Digamos las siguientes 24 horas. Y te queda libre, sana y salva. Reímos, bailamos, nos abrazamos y todos contentos nos vamos. ¿Te parece? Muchos serán lastimados, ¿verdad? Nah, bueno, lo reconozco. Es una posibilidad como todo en la guerra. Pero bueno, no importa. ¿Qué importa a la gente? No es Meg turuchura bonita lo que más te importa. ¡Basta! ¿No lo es? Tienes que jurar que estarás salvo de todo daño. Bien, de acuerdo. Tú ganas Mega Salvo o tú recuperas toda tu fuerza. Cláusula quinta del contrato, bla, 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 bla. ¿Qué dices? ¿Cierras el trato? Oye, no tengo tiempo para esto. Tengo planes para agosto. Necesito una respuesta. Oye, a la una, a las dos. Lo haré. Bien, dame sus cinco. Te sentirás algo débil, pero es normal. Porque mejor no te... ¡Sienta! Ahora ya sabes que se siente ser como todos los demás. No es algo... Peculiar. ¡Oh! Y esto te va a encantar. Meg, bombón, ya está. Tienes libre. Por cierto, Erk, ¿no crees que esta lindura es una gran actriz? Basta. ¿De qué hablas? Me refiero a que tu bizcochito trabajaba para mí todo el tiempo. No, no es cierto. ¡Auxilio! ¡Cielo, señor! ¡Usted es muy fuerte! Bueno, hay que darle crédito a la nena. Cielo, mi hija. No fue así. No quería. Es que yo... Perdóname. ¡Adiós, Erk, 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 Erk. Todo un cosmos esperándome. Y el título está en mi nombre. ¡Basta de preliminares! ¡Vamos al evento principal! ¡Hermanos! ¡Titanes! ¿Cómo sufren en su lúgubre prisión? ¿Quién los aprisionó ahí? Y ahora que yo los libero, ¡qué es lo primero que van a hacer! ¡Escruirlo! Bien dicho. ¡Ven a ti! ¡Muchachos! ¡El Olimpo queda para allá! ¡Oye, no ha ardido! ¡Espera! ¡Tengo un trabajo especial para ti! ¡Destruir! ¡Oh, problemas, graves problemas! ¡Señor, señora! ¡Los titanes escaparon! ¡Y ya casi están aquí! ¡Toca la alarma! ¡Lancete inmediato el contraataque! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡No, pecho, café! ¡Vamos! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Sale aire! ¡Bum, para bum, bum, bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigan! ¡Usen su fuerza titánica y empiecen a patear traseros olímpicos! ¡Ay! ¿Quién apagó la vela? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Puede morberme! ¡Vick! ¡Peño, pecho, 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 pecho! ¡Meg! ¡Meg! ¡No! Ay, muchacho Hay cosas que no se pueden cambiar Sí, las hay Esto es imposible No puedes estar vivo porque tendrías que ser ¡Un Dios! ¡Hércules! ¡No puedes! ¡No puedes hacer! ¡Sí, pudo! Creo que me lo merecía Erk, 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 Escucha Tu papá es un viejo bonachón, ¿no es cierto? ¿Por qué no hablas con él para que arreglemos este malentendido? ¿Qué dices? Meg, Meg, convéncelo, por favor Dile que... ¡Déjenme! ¡No me toquen! ¡Quiten sus asquerosas almas de encima! ¡No! ¡Ay! ¡Nos va a matar cuando salga de ahí! ¿Queras decir, sí? Es que sal... ¡Sí! Bien dicho, bicho ¡Soy el asqueroso! ¡Soy el asqueroso! Mi amor... ¿No tenías que... A veces se hacen locuras Por amor, Meg ¡Viva para el gran Hercules! ¡Sí, viva flores para todos! ¡Sí, viva flores para todos! ¡Sí, viva flores! ¡Sí, viva flores! ¡Oh, Hercules! Estamos orgullosos de ti Madre ¡Buen trabajo, muchacho! ¡Lo lograste! ¡Eres un héroe verdadero! Ofreciste tu propia vida por rescatar a esa joven. Un héroe verdadero no lo es por el tamaño de sus músculos, sino por el de su corazón. Ahora al fin, mi hijo puede volver a casa. Felicidades, Furtacho. Serás un dios excelente. Padre, este es el momento que siempre soñé. Pero... La vida sin mi amada Meg, incluso la vida inmortal, estaría vacía. Yo... Quiero ir a la tierra con ella. Encontré el lugar donde pertenezco. De la cima vamos a exclamar. Nación campeón. Es momento para celebrar. Nación campeón. Escuchemos fuerte. Aleluya. Rechando ese gol. Ven a sacar. Cristo de Gallas. Nación campeón. Sí. Nación campeón. Nación campeón. Sí. De los héroes es el más popular. Nación campeón. Nación campeón. Vamos juntos, vamos a gritar. Nación campeón. Y recuerda que la felicidad. Un corazón vendrá. Poder también. Poder también. Poder también. Siempre más en la frente. Es el chico de aquí. Sigue ruido. Sigue ruido. Hasta el mar. Cada noche llega una nueva estrella. concentration harmonic. Ahí va. Just me acompañó. Ítodo.